¿Qué es la rutina democrática? Pero hay sectores que asumen el acto electoral, el hecho electoral, como una coartada. Participan con otro final, con otro propósito. Es un fenómeno que se está dando en Venezuela, que se dio en pasados procesos y se repite ahora nuevamente. ¿Por qué no se explica, por ejemplo, que un sector de la oposición se niegue a suscribir un acuerdo de respeto al resultado electoral? Y mucho más cuando ellos proclaman que tienen que ganar las elecciones. ¿Cómo es ese dualismo? Bueno, ellos participan en los dos juegos. Porque participan en el juego, cada vez que hay elecciones aprovechan para participar. Pero cada vez que pueden meterse en una aventura, aprovechan para organizarla y participar activamente en cualquier aventura contra la democracia venezolana. Son los mismos nombres, los mismos nombres desde el 11 de abril. Bueno, tú eres ministro de la defensa el 11 de abril. Y recuerda, pues, cuánta información nos llegó en los días cercanos a esa fecha. Esa oposición, que hoy apuesta a ir a las elecciones, es la misma que causó aquí 43 muertos. Hay candidatos que participaron activamente en las guarimbas, que ahora se presentan en una comunidad donde cerraban las calles. Mira, yo vengo aquí, pues yo soy demócrata. Pero antes le cerrate la guarimba y murieron 43 personas. ¿Cuál es tu oferta electoral? Es la falta de seriedad. Nosotros hemos presentado constantemente, la Revolución Bolivariana ha presentado constantemente una propuesta. Ellos en ese documento, José Vicente, dicen que los candidatos de ellos no se pueden presentar con nombre y apellido. Porque son impresentables. Usted nunca diga su nombre. Usted diga que es el candidato de la unidad, pero nunca diga su nombre. Porque cuando dicen los nombres, la gente normalmente sale corriendo. Y este es de donde salió, mira el prontuario que tiene esta persona. La derecha se ha acostumbrado a eso, es un mal signo para la democracia venezolana. Porque además puede ser copiado en otros lugares, ¿no? Afortunadamente pareciera que no. Bueno, pareciera que es un mal de aquí, focalizado. Que los candidatos presidenciales pierden y, bueno, mandan a la gente a desconocer los resultados que emite el CNE. Un CNE que ha sido reconocido por el mundo entero como de los más eficientes. Que ahora tiene el acompañamiento de UNASUR. Que ellos antes decían que no viniera UNASUR. Ahora viene UNASUR y creo, entiendo que la misma UNASUR está proponiendo un pacto de caballeros. De reconocimiento. Vamos a ver qué actitud toma la oposición venezolana. De ir a firmarlo. Sería total y absolutamente contradictorio. ¿Venir ahora? No, ahora sí lo vamos a firmar. Yo no sé qué... Está en una situación de perder, perder ellos. Porque cualquier decisión que tomen seguramente va a ser mala. A lo menos se quedan callados. Ahora, ¿en qué se basan ellos? Para especular cada vez que tienen una elección sobre los posibles resultados y esas esperanzas. En la mentira, en la manipulación. Mienten constantemente. Preséntese como que usted es el triunfador seguro. No dude nunca que usted es el triunfador seguro. Lo que ocurrió el 13 de noviembre, con el inicio de campaña en toda Venezuela. Y en toda Venezuela se activó el chavismo duro. Ellos se presentaron a una rueda de prensa. Es decir, el chavismo se quedó en sus casas. Mentira. Pueden buscar todos los periódicos regionales para que vean hasta los más opositores cómo cubrieron las noticias de lo que ocurrió aquí el día 13 de noviembre, que fue el inicio de la campaña electoral. El argumento que avanza, que prospera, coreado internacionalmente, es de que se prepara un gran fraude. Y toda la ambigüedad declarativa de los dirigentes de la MUM, por ejemplo, apunta también en esa dirección. Y uno de los fundamentos de este argumento es el ventajismo del chavismo. La utilización de los recursos del Estado para hacer la labor electoral. ¿En verdad? El ventajismo. Defíneme esa situación. En verdad no es el ventajismo, es ventaja lo que tiene el chavismo. Porque tenemos gente de una ventaja. Ellos lo saben. Ahora, tú no le puedes decir por qué es donde viene. O sea, nosotros somos candidatos de una propuesta política, de una revolución, de nuestro socialismo bolivariano, chavista, de una propuesta que está en la calle. Nosotros no podemos presentarnos en la calle y decir, no, yo no reconozco nada de lo que ocurrió. No, yo soy candidato y yo voy a defender las misiones. Yo voy a defender la construcción de viviendas. Ellos no pueden hacer eso. Yo voy a defender el que se le entregue canaimas y tabletas a los estudiantes. Yo voy a defender las pensiones, que se le están entregando pensiones. Yo lo puedo hacer, porque eso lo está haciendo la revolución bolivariana. De manera que no es ningún ventajismo como ellos lo quieren presentar, sino como un chantaje para que nosotros nos engatillemos. No, 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 no vamos a quedar engatillados, por favor. Al contrario, la instrucción que le hemos dado a nuestros candidatos es, tenemos ideológicamente a Bolívar Chávez, tenemos al socialismo como propuesta versus al capitalismo, tenemos los mejores candidatos y las mejores candidatas en Venezuela, pero además hay obras de la revolución en todas partes, que tenemos que salir a defenderlo, porque parte de la propuesta de la derecha tiene que ver con la eliminación de los logros de la revolución bolivariana. Lo vemos en la Asamblea Nacional. O sea, Vicente, ¿en qué cabeza cabe? Yo no los entiendo, ¿no? Que vamos a discutir para aprobar recursos, para pagar pensiones a los viejitos, y ellos votan en contra. Eso tiene alguna lógica. Imagínatelo gobernando con el poder para tomar decisiones. Ahora ellos dicen que utilizarán la Asamblea como un mecanismo para salir del presidente Maduro, como un mecanismo para salir del TCJ, de la Fiscalía, de la Contraloría, o sea, el mismo guión del 11 de abril. Por eso nosotros defendemos lo nuestro. Pero hay un dato, y es algo que tiene que meter en ese análisis. Hay una situación económica difícil y una inflación galopante. ¿Cómo se puede resolver electoralmente ese problema de mucha gente que hay decepcionada, frustrada por esa situación económica? Y una victoria electoral. Bueno, fíjate, nosotros lo hemos dicho, los venezolanos, claro, tienen razones para estar molestos. Si a mí me tocara, José Vicente, que tengo que ir a comprar pañales para un niño, y voy a hacer una cola de cuatro horas, y cuando llego, los bachaqueos se llevaron todo, yo me molesto. Tengo razones para molestarnos. Yo no le puedo decir al pueblo que no se moleste. No, no, mira, andas feliz, andas contento, no te molesten. Entonces eso sería totalmente incongruente con una situación. Ahora, pero el pueblo, dentro de la conciencia y de la formación de estos 16, 17 años con el comandante Chávez, y ahora con el compañero Maduro, está la conciencia del pueblo, de la formación. ¿Con quién nos debemos molestar? Aquí se ha demostrado a la saciedad, por ejemplo, a Cuba, ¿qué dijeron? A Cuba dijeron, no debe entrar nada, un bloqueo. No entra nada a Cuba. Eso no les dio buen resultado. 50 años después, o 60 años ya casi, diciendo que eso no era lo que debían haber hecho, y que van a buscar la manera de regularizar las relaciones con Cuba. ¿Qué están haciendo en Venezuela? Todo lo que entre, se va por la vía del contrabando. Yo he estado en una frontera, ¿no? Trochas y trochas y trochas y caminos. Cerramos la frontera y ellos siguen buscando maneras. Ha disminuido muchísimo. Pero bueno, es difícil en una frontera que tiene más de 2.000 kilómetros. Tendría que tener un hombre o un soldado cada 10 metros para evitar una cosa de esas, y eso es imposible tenerlo. Pero se han tomado accionar, el pueblo debe tener conciencia y saber con quién debe molestarse. Aquí hay una guerra económica contra nuestro pueblo. O sea, ¿quién se lleva los billetes de ciegos, José Vicente? ¿Quién se los lleva? ¿El señor que tiene un taxi? No. ¿Le llaman la mafia? ¿Para qué? Para hacerle daño al país. ¿A quién especula con el dólar? ¿El pueblo, el señor que va a hacer mercado en un mercado? No. Inventaron una cosa que se llama Dollar Today, que no aporta ni un solo dólar a la economía venezolana. Ni un solo dólar aporta a la economía venezolana. Pero bueno, una cantidad de venezolanos se guían por ese precio del dólar. ¿Quién lo hace? Las mafias. ¿Para qué? Para hacerle daño a nuestro pueblo. ¿Quién, de alguna manera, se alegra cuando aquí bajan los precios del petróleo? Están ahora en 40, o en menos de 40. ¿Quién se alegra? La política venezolana. Porque no les importa absolutamente nada lo que le ocurre al pueblo. Por eso te digo que el pueblo tiene que saber con quién se debe molestar. Y yo, uno anda en la calle, José Vicente, y yo lo percibo así, con quién el pueblo se está molestando. Y algún día el pueblo se va a cansar, que la derecha siga haciendo, buscando esos atajos, buscando las coartadas, para romper por la vía de la fuerza. Bueno, ahí están ahorita diciendo que viene inminente una revuelta popular. ¿Qué haría el gobierno y qué haría el PSUV si, ganando las elecciones, no hay un reconocimiento de ese resultado? Bueno, la oposición de 19 elecciones, en 18 siempre sale diciendo algo. Siempre sale diciendo. Desde que mañana les presento las pruebas del fraude, de que aquí vamos a sacar un tratado sobre el fraude, que aquí están las pruebas, jamás las han presentado. Nosotros hemos dicho, José Vicente, y lo reafirmamos. Si perdemos por un voto, perdimos. Vamos a reconocer, nosotros eso no tenemos ninguna duda. Pero si ganamos por un voto, vamos a hacer que la oposición respete los resultados. Y ahí es cuando yo te digo, la organización del partido, va más allá de ir a votar, te lo garantizo. Pero te lo garantizo, te lo garantizo. Va más allá del solo hecho de ir a votar. Este es un partido que está hecho no solo para ganar las elecciones, sino para defender la revolución, y defender la voluntad del pueblo. El día 6 de diciembre es una de las cosas que va dentro de defender la revolución. Yo tengo, José Vicente, preparado. Cada vez que un encuestador de estos ahorita, saca y dice, la oposición, todas las encuestas dan 30% de ventaja. Yo se los voy a mostrar, todas esas declaraciones en un cuadro, verso los resultados. Porque ellos lo saben. Es raro que un encuestador diga, la oposición tiene, a 20 días de las elecciones, tiene 30 puntos de ventaja, pero no está seguro que gane. Por Dios, ¿y qué entonces? ¿Dónde, dónde, no es seguro que gane? Tienen que conseguir. 30 puntos de ventaja. 30 puntos de ventaja, bueno, para echarse aire y no hago más nada. ¿Cómo que dudan? Y luego es, no, va a ganar porque esto es un país lleno de chavistas disgustados. No, la oposición no va a ganar en Venezuela. Ellos lo saben perfectamente. Y va a haber estado, te lo garantizo, donde el chavismo va a meter todos los diputados que están en juego. Eso no lo, no, no tengo dudas. A estas alturas no tengo dudas. Sin embargo, Diosdado, el fantasma de la violencia se pasea. Por lo menos, el proceso de inducción de la violencia, ¿no? Eso es muy inquietante, ¿no? Bueno, y hay situaciones que yo creo que obligan a reflexionar, ¿no? Por ejemplo, Miguel Enrique Otero. ¿Tú sabes quién es, no? Sí, me suena. Bueno, él es presidente de Victoria del Nacional, ¿no? Pronosticó. Por cierto, señor presidente, perdóname, que uno busca al Nacional en el interior del país y no lo consigue. ¿Que se agota en Caracas? No sé, pero, por ejemplo, en Oriente, tú buscas al Nacional, eso no existe. No circula en Nacional, yo, de verdad, y no lo compra para ver, este, porque yo, uno, tú nos has enseñado a nosotros, porque tú eres uno de los que lo llama. Leíste lo que dice tal cosa. Entonces, tú nos has enseñado, y el comandante Chávez va a leer todos y cada uno. Hay que saber lo que dice la oposición, para uno saber por dónde viene, por dónde viene. Perdóname que dice ese comandante. No, está bien, está bien. La votación es buena, ¿no? Fíjate tú. Otero vaticinó que un alzamiento popular pondrá fin, más pronto que tarde, al gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro. Y, más adelante, en la declaración, agrega lo siguiente. Le pregunto al reportero del Tiempo de Bogotá. ¿Está usted vaticinando un levantamiento popular? Es la hora probable, porque ellos tienen una estructura de fraude electoral. Da por hecho un fraude. Que, por tanto, tiene que haber una reacción de los sectores populares. Y, luego, ¿usted ve riesgo de un golpe militar? Le pregunta el reportero. Y le dice, yo veo riesgo de un alzamiento popular. Y los alzamientos populares, al final del camino, terminan en una alianza cívico-militar. Siempre ha ocurrido de esa manera. Es decir, alzamiento, rebelión popular, alzamiento militar, a corto plazo. ¿Cómo reacción al resultado electoral? Bueno, él es muy malo pronosticando cosas, ¿no? Muy malo, porque es muy cobardón. Además, tú sabes que pronosticar de lejos es muy fácil, ¿no? Pero él dijo que en septiembre se acababa el gobierno. En septiembre de este año. Como aquel señor Heim Diestri, que dijo que en marzo de hace dos años, hasta marzo llegaba el gobierno. Parece que tiene el mismo guión. No es que él diga eso ahora. Bueno, ojalá él venga a defender su posición, lo que él cree. Ojalá venga aquí a Venezuela. Lo que yo estoy seguro de una cosa, presidente. Que cuando este pueblo salga a la calle, sabe para dónde va a ir. No tengo ninguna duda. Y cuando hablo de pueblo, hablo de pueblo. No hablo de burguesitos allá en su casa, que salieron y quemaron cuatro cauchos y pusieron una guaya. No, no, no. No hablo de eso. Hablo de pueblo. El pueblo sabe para dónde va a ir. No tengo ninguna duda. Estas ganas que tiene ese señor, bueno, se quedarán en ganas, pues. Ganas. Yo no... En verdad uno no conoce ningún solo proyecto que... que este señor haya llevado adelante y lo haya culminado con éxito. Al contrario, ha agarrado proyectos y los ha destruido. Por ejemplo, el nacional. Pero sí tiene una repercusión internacional. Claro, porque tiene muchos amigos. Por eso es un club de amigos. Están en lo que llaman la CIC, creo que se llama, ¿verdad? La CIC. Están en el Círculo de Madrid. En el Círculo de Madrid. Y se reúnen y tienen mucha caña y se... Dentro del fragor del licor dicen cualquier cantidad de cosas y la declaran y la escriben. Y tienen medios que hacen estas cosas. O sea, nosotros hablaríamos en Venezuela, José Vicente, sobre los asuntos internos de Colombia, pronosticando que ahí... o deseando que el proceso de paz se vaya por la cañería. Jamás y nunca. Nosotros diríamos y pediríamos que el proceso de paz se instale. Pero cuando uno ve estos periódicos no sabe quiénes son los amigos de cada quien. Y definitivamente no hay buenos amigos de Venezuela en Colombia. No hay. Hay gente que no quiera Venezuela. Parte de la oligarquía que ha gobernado durante muchísimos años. El presidente Santos llegó al extremo de cuestionar el sistema electoral venezolano. Cuando tú sabes cómo dan los resultados en Colombia. por un teléfono celular en el centro, en la feria electoral tal, los resultados son tales y tales. Créelo o no lo crea. Los genes de atender. ¿Ah? Los genes de atender. Claro, claro. Y ese señor se dio el luz de criticar el sistema electoral nuestro, que es lo más perfecto del mundo. Si en Colombia tuviesen un sistema electoral como el venezolano, ya hubiese aparecido un Chávez. Te lo garantizo. La campaña mediática es feroz. A ti te han dicho de todo. Sí. Y seguirán. Porque yo no me voy a rendir, lo sé. Ahorita leí... ¿No te afecta? A estas alturas no, de verdad. De verdad no. No. Estos días leí a un señor que fue embajador de Panamá en... en... en la OEA. Ah, sí. Señor Coche. Decir que me iba a demandar porque yo tenía 50 millones de dólares en una cuenta en Panamá. Señor Coche. Si hay 50 millones o más o menos, agárrelo para usted. Se los regalo. En cualquier parte del mundo. Tráigame el papel donde tengo que firmarlo. ¿Dónde tengo que firmar? Claro. Usted es un irresponsable que hace lo que la gente... Él hace lo que sus jefes le dicen, que diga. Pero es estrellado. Mira. ¿De quién nos han acusado a nosotros, José Vicente? Y van a seguir acusándonos. Nosotros no podemos rendirnos. Ahora, este... Eso tiene mucho que ver. Esa fortaleza de aguantar todo eso, José Vicente, tiene... Que ver con el apoyo del pueblo. Si uno se sintiera solo, uno se rendiera. Si uno sintiera que irresponsablemente me puedo ir y lo que está ocurriendo en Venezuela lo dejamos así. Este... Bueno, uno se contagia de debilidades. Pero no estamos para contagiarnos de debilidades. No muchas fortalezas. Chávez nos creó con... Nos creó políticamente con anticuerpos para aguantar eso. Ganando o perdiendo el 6. ¿Qué va a hacer deudado cabello? Viste. Yo le he dicho... Yo le he dicho a la oposición. En las elecciones... Tú lo dijiste. Se gana o se pierde. Si nosotros perdemos una elección, ¿qué es lo lógico? Vamos a reunirnos. Nosotros perdimos la reforma. Evaluamos. La reforma se perdió. Una de las cosas es que el comandante Chávez no dirigió esa campaña de la reforma. Otra de las cosas es que había... Llegaron a 60 y pico artículos cuando la reforma inicialmente eran cosas muy puntuales. ¿Por cuántos votos se perdió? Bueno, eso... Si se hubiese contado todo, José Vicente. Pero al final el presidente reconoció por 30.000 votos. Reconoció cuando se había escrutado el 80%. Porque es que una reforma constitucional no se puede imponer a sangre y fuego. Hacemos lo que dijo el comandante Chávez. O sea, ¿cómo le imponía una reforma constitucional a sangre y fuego? Y tenía que hacerlo si eso ocurría. Pero te insisto en esto. ¿Y qué hizo el presidente? Nos reunimos. Vamos a ver. ¿Dónde están los errores? Revisamos los errores. Vamos a la enmienda. Que es constitucional. ¿Qué pasó en la enmienda? Ganamos. ¿En la victoria que va a ser Dios dado? Seguir adelante. ¿Y en la derrota? Seguir adelante. Nosotros aquí no nos va a sacar nada. Nosotros tenemos la certeza, José Vicente, que el 6 de diciembre gana Chávez como ganó en 18 o 19 elecciones. Es un sentimiento nacional. Un sentimiento nacional. Mira, yo decía, José Vicente, cuando llegue a 50 años me voy. Y se lo dije al comandante Chávez. Y coincidía, ¿no? 2012. Digo, me voy y me aparto un poco, pues, para las nuevas. Porque la gente... A dedicarme a hacer otras cosas. Coincidía. En 2012, el comandante Chávez ganaba. Yo en el 2013 cumplía mis 50 años y me apartaba. Cumpliría las misiones que el comandante me diera. Pero vino la enfermedad del comandante Chávez. ¿Cómo uno abandona? ¿Cómo uno puede poner en un lado? Que me duele una rodilla, una pierna, me duele el hombro. No, uno tiene que seguir adelante. Aquí estás tú, 60, 80 y tanto. Bueno, perdón. Los años que tienes, que no son muchos, aquí al frente de tu programa. No te rinden, ni te rendirás, pues. Y tú eres ejemplo para nosotros, como lo fue el comandante Chávez. Por lo menos para mí, pues. Mira. Mira, ¿qué pronosticas tú, ganando el chavismo, manteniéndose un control de la Asamblea Nacional? ¿Qué ideas se mueven? Porque hay que hacer algunos cambios, ¿no? Hay que redefinir políticas, profundizar reformas importantes y corregir errores. Claro. ¿No? Por ejemplo, el tema penal hay que montarse en eso. Está mentalmente ganado el chavismo para una actitud de ese tipo. Sí, sí. Por ejemplo, abrirle las puertas al diálogo. Tú sabes que ellos muchas veces, lo estoy diciendo, el diálogo no es un problema para nosotros. El diálogo es un problema para ellos. Fíjate, por ahí salió Henry Falcón que quería hablar, que él estaba dispuesto a dialogar, y casi se lo tragaron a la oposición. ¿Qué tenemos? Nosotros no, nosotros no tenemos problemas. El presidente Maduro, Maduro, después de haber ganado las elecciones, después que lo intentaron tumbar, o lo han intentado tumbar, ¿qué hizo? Convocó. Tú estuviste ahí invitado, ahí al Palacio Miraflores. Ellos quieren que nosotros vayamos a un diálogo capitulando, ¿de dónde sacan ellos eso? Nosotros, vamos, mira, nosotros conversamos. Ahora, aquí hay un diálogo permanente con quienes jamás tenían bojo. Hay un diálogo en todo el país. Todos los días, esto es una cosa hermosísima, se hacen asambleas, que uno dice, esta gente se está reuniendo, yo no sabía, no tenía ni idea. Los muchachos, por ejemplo, recreadores de los recreadores, de los planes vacacionales, el gente se reúne y hace asamblea para seguir avanzando y mejorar cada año. Las mujeres, los estudiantes, los campesinos, las personas con discapacidad, hay un gran movimiento nacional de quienes jamás tuvieron voces. El diálogo está presente. Quienes no se han incorporado nunca es la oposición venezolana, porque son muy creídos, son muy arrogantes, soberbios, la soberbia los lleva a enseguecerse. Ahora, nosotros, la Asamblea Nacional es un escenario. Yo hablo ahí, cada vez que tenemos sesión, con más diputados de la oposición, que inclusive el chavismo. Se acerquen a mí. Y yo me salgo de la oficina a veces. Yo estoy en plena sesión y yo me salgo. Y me voy a la oficina para atender casos de ellos. De ellos y compañeros nuestros también. Son un espacio para el diálogo, de verdad. Lo que quede, el debate es duro. Y en el debate nosotros hemos demostrado que quien tiene la razón es el chavismo. No solo tiene razón, sino que es mayoría. ¿Y por qué no verlo en positivo? Es decir, triunfa el chavismo, derrotada la oposición, la oposición entiende que ha sido un fracaso y se dispone a dialogar. Ojalá. Nuestra mano está extendida. Nuestra mano está extendida. Siempre lo hemos dicho. Lo único que nos hemos pedido es palabras, un poquito de palabras. Inclusive, inclusive estaremos dispuestos a explorar para ver si son capaces de sostener su palabra en el tiempo a algunos sectores de la derecha venezolana. Y ojalá comiencen por reconocer que el 6 de diciembre los resultados debemos respetarlos todos. Eso sería un buen primer paso. Que el 6 de diciembre los resultados es un resultado para la paz del país. No es para que aquí manden a llamar, a asesinar gente, o no reconozcan los resultados. Palabra de Dios dado. Palabra de Dios dado. Yo hago de la palabra un culto a la palabra, José Vicente. Tú, tú como nosotros, a mí me enseñó mi papá, me decía, la palabra es un documento. Cuando usted pone su palabra por delante, sino quédese callado, no diga nada. Nosotros quisiéramos que el 6 de diciembre, en verdad, sirva para la paz de este país, este ambiente navideño. La gente quiere unas navidades tranquilas. Nos faltará en la oposición quien diga, este año no va a haber navidades porque perdimos las elecciones. No te extrañes nada de eso. Porque ellos están muy divididos, muy peleados. Fíjate, llegan a un acto y solo van dos partidos, porque al resto no lo toman en cuenta. Nosotros no, nosotros logramos una alianza perfecta en todo el país. Primera vez, José Vicente. ¿Tú guardarías el mazo en ese caso? Sí, claro. Lo pondría cerca. ¿Lo guardarías al mundo de Cacara? Al mundo de Cacara andaba ayer con el mazo, todos días con el mazo. Bueno. Te agradezco, José Vicente. Muchas gracias a ti. Mucha suerte, ¿sabes? Gracias. 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 Una pausa y al regresar los confidenciales. Gracias.